Bésame la boca Mi corazón empieza a palpizar Me pregunto si tú estás pensando Cuando dices todo es pasión Me pregunto por qué me está pasando Y me dice esto este amor Qué maravilla verte Este es mi sueño de amor Qué maravilla es amarte Mirarte en tus ojos Lleno de pasión Qué maravilla teniente Mi preferido eres tú Maravilloso destino Que Dios me ha brillado Y que soy tan feliz Bella que tu cuerpo Y va delirio de tus deseos Amarte lo que yo quiero Llegar al punto de corazón Me pregunto si tú estás pensando Cuando dices todo es pasión Me pregunto por qué me está pasando Y me dice esto este amor Qué maravilla teniente Qué maravilla teniente Este es mi sueño de amor Qué maravilla es amarte Mirarte en tus ojos Lleno de pasión Qué maravilla teniente 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 Gracias por ver el video